Paro un momentico, ¿cómo se llama? Party Parpi Parpi Parpichuela Es que barbichuela, una Barbie gorda Bueno, pues ya que vamos a llegar a la casa de Paola Un poco retrasado, pero yo sé que ella estaba esperándonos con mucha gana Y viene nuestra amiguita Paola Nuestra anfitriona aquí en Cincelejo Bueno, yo siempre me he aferrado a un dicho que es Donde fueres, coma lo que vieres Y que mejor que ir con nuestra amiga Paola Hey, Paola Hola, buenos días a todos Desde que saliste te estoy grabando Para que sepas Bueno, Paola es la chica o la propietaria de la cuenta Cocina Local Food y en Cincelejo Las mejores recomendaciones del lugar Y en el día de hoy vamos a un lugar que nos han recomendado muchísimo Por ella ¿Qué es? ¿Dónde queda? En Galera En Galera ¿Y cómo se llama? El restaurante se llama Restaurante Donde Mingo Es comida totalmente típica de la región Y vamos a degustarlo usted con unos exquisitos platos en el día de hoy Bueno, señores Lo queda más que ir a tragar Una particularidad que tiene el municipio de Corozal Es que fue aquí donde grabaron la novela Las Juanas Una de las novelas más amadas por todo el país cafetero Vamos a llegar a Betulia que es la tierra del Yabolín Porque la palabra correcta es Yabolín no Diabolín Entonces les vamos a estar mostrando un poquito como que es esta cuestión de lo que es el producto y el gato de este lugar donde vamos llegando Bueno people, aquí en Betulia, aquí a la salida podemos encontrar de lo que veníamos hablando Yo siempre lo conocí como Diabolín, pero aquí dicen que es Yabolín Se supone que es Yabolín por la yuca, así es El nombre de él es Yabolín Por eso se conoce como Diabolín O sea, Diabolín porque proviene de la yuca Por acá me acaban de pasar uno recién hecho, está calientico Es una belleza, esto es un manjar costeño, pero con todo Ya te lo acabaste, que todo está bueno Paola, ¿cómo te fue? Delicioso, todas las cosas que me gustan Venir por acá por estos lados Eso lo más le falta es un tintico Y aquí, mírame Ahí tienen el tinto Y aquí tienen el tinto Bueno, por aquí también tenemos, bueno, miel de abeja Pasta con Jolín, muy típica, típica, típica de la zona Bolitas de leche que las vamos a ver ahora más en un cincé Chocolate, chocolate de bola Esta vaina es una nota Que sabe, que esto no sabe a nada Entonces se lo digo Yo soy costeño, esto no sabe a nada Pero esto hay que agregarle algo para que esto sea una tremenda delicia ¿Cómo que se llama esto? Barbie Barbie Pero un momentito Barbie gorda Barbie escuela Espérate un momentito ¿Cómo se llama cabela? Barbie 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 Parpichuela Es que Barbie Una Barbie gorda Estas que están aquí ¿Y con qué hacen estas? Harina, queso Por acá tenemos panochitas Y aquí tenemos lo que se llaman pastelitos de coco Y hice también las señoras que son muy típicos del lugar Estas que están aquí, galletitas de limón De soda De soda Aunque diga soda Bueno De soda ¿Las de limón son otras? Sí, esas tienen rayadura de limón Esa pero le rayan Un toque de limón, ok ¿A cómo la bolsita, mi amor? Yo pensé que están en la bolsita de mil Y coge la blanquita Pero no, con esto ¿Y estas todas cómo son? Ah, miren Bueno mi gente Saliendo de Tulia Vamos a llegar a Sensei Ya se está acercando Galeras Que es donde vamos a jartar y a jartar Pero bien bacano Finalmente hemos llegado a Galeras Aquí está con Alejita Y hemos llegado al restaurante Don Domingo Donde vamos a comer Sabroso Miren como nos reciben señores Con una mesa pues tradicional Aquí tenemos Aquí de plátano Y mira lo que tenemos por aquí Cuatro kilos Oso Cuatro kilos Nebolla Ajo Berenjena Maíz Ajá Este ñame Yucar Y el que le dicen aquí Ají y dulce Ají y dulce Pero nada Nosotros lo conocemos como Ají y topito Es el que no puede faltar En la cocina del Caribe Bueno mi gente Yo estoy en modo sabanero Bien elegante Con mi sombrito Vuelteado Ya vamos a hacer la presentación Del propio Señor Mingo Este es el momento más esperado Hemos llegado a Galeras Y aquí está El propio Mingo Me han hablado Este es más Y usted Si es famoso yo Es el tipo famoso en la vida Este es un restaurante De comida tradicional Comida de monte Y sé que la vamos a pasar Excelente el día de hoy Vamos a comer muchísimo Y platos que yo sé que En su vida quizás han escuchado Y en su vida han probado En el día de hoy En el restaurante El señor Mingo Los vamos a probar Amigo Placer saso Qué gusto Domingo Ramos Placer saso Que nos haya recibido por aquí No por aquí Nos permitieron entrar a su cocina Miren este sancocho ¿Eso sancocho de qué? ¿Trifásico? Sancocho trifásico Entonces se ve contundente Pura leña papá Tiempo sin ver Concito Qué belleza Esto es tu frito Chocosuela Claro Sancocho sin chocosuela No es sancocho Pero ya por aquí está llegando El almuerzo Miren toda esta vaina Nos vamos a dar un banquetazo Y miren el detalle De los platos Donde están servidos Todas las porciones de la comida Totumitas Con su respectivo grabado Bueno por acá el señor Mingo Nos va a decir Qué es lo que tenemos Esta es cosita de cerdo frita O sea Especita de cerdo Pero sin el cuero Costilla de cerdo frita Sin la piel Sin la piel Ok Este es sugerito con cebolla Cebollín Y agua Uff Este es pato ahumado Enzumo de coco Pato ahumado Enzumo de coco Este es gallina criolla Enzumo de coco También Este es arroz De chicotico de cerdo Y de molliza de pato Ok Es un pataconcito Pataconcito Un plátano Este es conejo Enmechadito Enzumo de coco Y también es ahumado 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 Enmechadito Enzumo de coco Estas son las hojitas trifásicas Este es carnero guisado Carnero guisado Y este es un raíz de vapor La propia yuca Raíz de vapor La propia yuca Si señor Acá no Acá no Gente Este sugerito se ve Pero criminal Uff Son people de primera mano El propio mingo Sirviéndonos de almuerzo De almuerzo Bueno les presento mi plato Por aquí tenemos el arrocito De mollizas de pato Y de gallina Gallina criolla Tenemos por acá Muslito Acá tenemos carnero guisado Por aquí tenemos el pato ¿Cierto? Pato ahumado Pato ahumado Que es la especialidad de la casa Yukita Pataconcito es por acá Y por aquí tenemos otro campeón Que es el conejo ahumado Enzumo de coco Cuenta amiga Paola ¿Cómo vas? Baja, baja, baja Ya está atorado Ya está comiendo Todo se ve genial ¿Cierto? Todo delicioso Me encanta Miren Les recomiendo sinceramente Este pato Enzumo de coco Que está exquisito Bueno people Y vamos Para lo mejor del video Como siempre Y es el momento de la prueba Con la mano derecha Recuerden que soy izquierdo San cochito trifásico Y con cucharas de palo Y con cucharas de palo Que es lo mismo Señores Todo es todo excelente Muy muy delicioso Pero el campeón El papá es el pato Este es el papá Deberían preparar patico Ahumado para el canal Vamos a ver si venimos Y preparamos aquí En el restaurante Mingo Obviamente no va a ser La receta de él Pero si podemos hacer Una variación De la receta Del pato ahumado Enzumo de coco Yo creo que estaría Full bacano Colóquenos en los comentarios Si quieren que hagamos Esta receta Y para diciembre Señores Definitivamente Todo esto ha sido Una completa Completa delicia Estoy extasiado De tantos sabores Todos los sabores Muy diferentes Muy ricos Muy deliciosos Bacanos Que es comida típica Y son lugares En los que uno No espera encontrarse Este tipo de cosas Y miren La sorpresa Que nos trae la vida Muchísimas gracias Le doy a Paola Por habernos traído Hasta por acá Aleja también ¿Te gusta mi amor? Me encantó todo Delicioso Ya saben que le voy a dejar Las redes sociales De ella por aquí Para que la sigan Y para que sigan Todas sus recomendaciones En todo lo que es La Tierra Sabanera Y en Cincelejo Y por último Y el más importante Vamos a darle El agradecimiento completo Al señor Mingo Papá Excelente comida Excelente lugar Un lugar muy pero muy tranquilo Muy fresco Y la comida Sé que le va a encantar Así que como ustedes Vayan a pasar Vayan para Cincelejo Lleguense Pénganse las rodaditas Hasta que este este lugar Que sé que no los va a defraudar Señor Mingo Muchísimas gracias papá Señor con gusto Para atenderlos Bueno señores Esto ha sido todo por hoy Nos vemos en un próximo Y delicioso video De La Hora de mi Casa Nos vemos La Hora de mi Casa La Hora de mi Casa La Hora de mi Casa Gracias.